Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. El señor Víctor Bravo de Segur Plus con nosotros. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Buen día. Buenos días, Claudio. Buen día, Rodolfo. Bien, gracias por atendernos, por charlar, como siempre. Bueno, vamos a hablar un poco de las respuestas ante alarmas, el servicio de acuda de los móviles. Y bueno, justo también hablábamos recién con el titular de la usina, tema de cortes de energía eléctrica, a veces con fines delictivos, contanos un poco, Víctor. Bueno, Claudio, sí, escuché, muy interesante lo que comentaba Guillermo Zapp. Él dio dos puntos muy importantes a tener presentes por aquellos usuarios de sistemas de alarma. Uno es la intencionalidad, esto hay que tenerlo muy presente, y esto quiere decir que nos están dando aviso de que algo va a ocurrir. Siempre que antes de cometerse un delito o, en estos tiempos, una usurpación de vivienda, hay elementos que no se pueden dejar de tener muy presentes. En este caso, son la intencionalidad, como lo decía Guillermo, y el otro tema es el conocimiento que hay que tener en este tema, tanto del grado de cortar algo que está con tensión, como así también tienen conocimientos de los sistemas de alarmas. Ahora bien, va en el grado de profesionalización de la instalación del sistema de alarma, cómo mitigamos estas tentativas de sabotaje. Los sistemas de alarma, en nuestro caso, siempre que se detecta un corte de energía, se envía un SMS al teléfono del cliente. O sea, en ese momento el cliente se entera que hay un problema con su alarma. Exacto, Claudio. Esto es inmediato y queda registrado en ese canal para evitar situaciones de si avisó o no se avisó. Esto queda registrado. La batería luego tiene un uso, y de acuerdo al uso que tenga la batería, cuatro, cinco, seis, siete, ocho horas, a medida que empieza a bajar y empieza a ingresar en un grado para nosotros de alerta, ya se lo llama a los encargados que estén en la lista de ese sistema de alarma. Hoy se detecta sin mayor problema el corte porque inclusive puede haber algún intento de instrucción donde la alarma sigue funcionando sin ningún tipo de inconveniente, por más que haya un corte de 220 con el backup que tiene de su batería. Ahora bien, si hoy la línea, en vez de ser una línea fija, es una línea digital, cuando se corta el 220, automáticamente el model se queda sin energía. Por eso, ahí es donde nosotros sugerimos un doble vínculo de comunicación, porque no solamente el delincuente corta la energía eléctrica, sino que también puede cortar la línea de teléfono. Quiero resaltar esto porque son indicios que nos envían para que las personas que hayan tenido esta situación, por favor, tengan muy presente que atrás de esto puede ocurrir un ilícito o una usurpación. Es muy importante esto que acaba de decir Víctor, el tema de tener esa doble vía de comunicación para asegurarnos que efectivamente el delincuente, que siempre pensó todo antes, no cuente con esa facilidad, es decir, que la facilidad esté de parte del usuario en este caso. Exacto, y un poquito, como vos comentabas, el tema de la cuda de los móviles, el envío de móviles propios de una empresa, el cliente tiene que saber que no es lo mismo una cuda de enviar un vehículo técnico, que una cuda realizada por una empresa de seguridad privada que envía vigiladores al lugar donde se puede producir un ilícito o un sabotaje. Nosotros somos auxiliares de las fuerzas públicas, somos auxiliares, inclusive estamos alcanzados en este decreto de servicios esenciales. Por eso seguimos brindando el servicio, por eso nuestros móviles, nuestros vigiladores tienen balizas, nuestros móviles tienen que estar en condiciones perfectas de uso, el personal tiene que tener comunicación habilitada, uniformes, no puede tener armas, pero créanme que hace una diferencia terrible el día que hay un ilícito o que hay un hecho grave, ser empresa de seguridad física la que está haciendo un soporte a un envío de policía, a un envío de emergencia médica, a un principio de incendio, donde nuestros vigiladores tienen conocimientos básicos de primeros auxilios, de principios de incendio, han sido capacitados para tal punto a una empresa que lo que tiene es decir, bueno, yo no estoy habilitado y lo único que tengo es un servicio técnico para ir a la red. Acá son especialistas en todas estas cuestiones. Correcto, y a la vez la importancia de saber la diferencia de actuar con una empresa que está debidamente habilitada, con otras que no lo están y por supuesto hasta la responsabilidad civil que tiene esa persona que contrata a alguien que no está habilitado, como usted siempre marca, ¿no? Sí, Rodolfo, por eso es que, o sea, que en este lugar que ustedes me permiten, y al hablar de sistemas de alarma, yo desde mi lugar no puedo tratar de sugerir a la gente que simplemente corrobore esto. El otro día lo hablábamos de una tecla de pánico, lo hablamos desde hoy desde la CUDA, lo hablamos desde, yo no puedo entrar en detalles, pero los sistemas nuestros de alarma tienen un sabotaje en todo el sistema de línea, o sea, frente a un corte de teléfono, un corte de 2.20 o algún corte de algo de la línea, inmediatamente nuestros operadores lo están sabiendo. No es así cuando no hay un grado de profesionalización en instalaciones. No todas las instalaciones cuentan con esto, que puede ser determinante al momento de, como decimos, un asalto, una instrucción o lo que está hoy, que es muy claro tenerlo presente, aquellas casas que están sin ocupar, tener un riesgo de ocupación, con todo lo que esto conlleva para después sacar a personas. Sí, es muy importante lo que está planteando Víctor, porque uno cuando piensa en alarma quizá piensa en una instrucción para robo, pero acá estamos hablando de algo que lamentablemente hoy es Vox Populi a nivel país y cuando hablamos de que ingresa alguien con fines de usurpación es muy difícil luego sacarlo. Acá, digamos, el sistema lo detecta y ahí inmediatamente están los móviles, en este caso de SegurPlus. Sí, lo traigo a colación porque nos están consultando gente que tiene sus viviendas desocupadas porque es muy difícil alquilarlas o por una situación familiar particular y la idea es que siempre alguien más sepa lo que le está pasando. Y esta gente nuestra que está trabajando fines de semana durante todos los días a las 24 de hora cumple un rol importantísimo frente a un hecho imprevisto porque llegar a un lugar donde está la alarma sonando en un comercio pero que antes esté la persona, el móvil acompañando es invalorable. Tal cual. Víctor, le agradecemos mucho como siempre esta comunicación y la verdad que ha sido extremadamente oportuno siempre, pero hoy en particular atento a estos presuntos ilícitos a partir de los cortes de energía en domicilios particulares. Gracias y nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana. No, gracias a ustedes que siempre me facilitan comunicarme con la gente que tiene algún tipo de necesidad de inseguridad. Muchas gracias. Víctor Bravo con toda la información, todo lo que tiene que ver justamente con asesoramiento en materia de seguridad, asesoramiento que podemos buscar justamente dialogando con él directamente. Aquí van todos los datos. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310.